Vamos a ir al Hospital Garrahan, porque allí está internado un chico. Un chico tiene síntomas de sufrir de antivirus. La cobertura es de Gonzalo Asís. Pepe, exactamente. Es el hijo de la mujer que murió por antivirus en la localidad de Castelli, ¿no? Que fue trasladada a La Plata, Taís Pérez, que tenía 34 años. Su hijo y su marido estaban en el mismo lugar que ella, ahí donde ella, bueno, contrajo la enfermedad, donde está el foco infeccioso, que es un galpón, en una zona rural de Castelli. Por eso fueron trasladados con los síntomas el marido a un hospital de La Plata y el nene a este Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. Y en un rato esperamos seguramente tener algún parte médico por parte del hospital para saber cómo evoluciona la salud y si efectivamente está o no está contagiado.